Esta canción es dedicada a mi tío José Euternay, mi tío abuelo José Euternay, tío de Cristina y de Carmen, escultor, pintor, guerrero, poeta, loco de los huertos, el tío José. Un día cerró proyectos, lenzos y estrés, va a pelear por hacer lo cual debe ser, demostró que el humor mejora la guerra, y se hace hacerla y sonríe espadras por cien, la guerra que fue perdida y que costó tanto, el barco que palca el día que dejó volver, la tierra que se hace chica tras la baranda, la vida que lleva en brazos y ha de crecer, para espesar otra vez. Yaje, yaje, yaná, yaná, yey, yaná, ee, yaná, yaná. Y nació José con la alegría, flor de miel, que otro hermoso sueño lo traje con él. Y que clase de hombre, no tiene nombre, no habráélétır con José. Y en el que yo gocé, con la alegría flor de piel Que otro hermoso sueño trae con él La nueva vida que deja de ser la extraña Y su estampo y verosímil tras el tinter Historias por verdaderas casi imposibles Y un niño que espera un día ser como él Para empezar otra vez En el que yo gocé, con la alegría flor de piel Que otro hermoso sueño trae con él Ey, qué clase de hombre No tiene nombre, no habrás de conocer Y en el que yo gocé, con la alegría flor de piel Que otro hermoso sueño trae con él Y en el que yo gocé, con la alegría flor de piel